Bueno, seguro que estamos en esa situación, ya después de casi 38 años de haber iniciado esta ilusión de caminar en el fútbol, sabemos lo que es la Copa Libertadores de América para todo el mundo, porque hoy en día es increíble lo que ha generado esto, lo que ha generado el Partido Nacional en la cancha, saber que en todo el continente, porque me escriben de Arabia, me escriben de Alemania, me escriben de toda Europa, me escriben los amigos, la gente del fútbol, expectantes de lo que pueda ser el Partido Nacional, de lo que va a ser esta final, porque está la Champions nuestra, está la Champions nuestra, esta es un torneo importantísimo en el mundo, y que nosotros quizás no le damos la trascendencia, no la maquillamos como debería ser, porque es la ilusión extraordinaria de poder disfrutarla, de que se quede en Colombia, porque el fútbol colombiano es una gran inversión, lo que el fútbol colombiano ha intentado, muchos clubes están intentando este camino, y cada día se hace fuerza, el fútbol colombiano, la liga, la ilusión, y Atlético Nacional, creo que se ha vuelto un objetivo, una meta grande a trabajar, y bueno, el equipo se va a ganar la cancha, los jugadores han hecho un esfuerzo grande, porque como les digo yo, para jugar esa instancia, tenemos que jugar en base, tenemos que jugar en tumba, tenemos que ganar en Barranquilla. ¡Gracias!